Equipo Un ordenador de buceo, una brújula y una pizarra son herramientas necesarias para casi todos los métodos de búsqueda. Como algunos de estos métodos requieren el empleo de líneas, son indispensables unas buenas herramientas de corte por si te ves en un enredo. Entre los equipos específicos se encuentran las boyas de señalización. Una boya de señalización se compone de un peso, un flotador y una línea que los une. Para que la boya alcance la superficie, la línea debería ser más larga que la profundidad a la que se efectúa la búsqueda. El peso tendrá que ser suficiente para hacer que la boya se hunda ligeramente. En caso contrario, una pequeña corriente podría llevárselo todo. Para la recuperación tendrás que utilizar un globo elevador, una especie de bolsa de plástico abierta por un lado al que llamaremos boca. Existen diferentes tipos de globos, desde los que se utilizan para elevar unos pocos kilos hasta los que mueven toneladas. Al usarlos, la boca abierta apunta hacia abajo de forma que según asciende el globo, el aire en su interior se expande y sale por ella, evitando así que se rompa la bolsa. El globo se debe elegir para que trabaje a su máxima capacidad. Por ejemplo, si necesitas un empuje de 150 kilos, es mejor usar un globo de 100 y otro de 50 y no uno de 300 kilos. Si usaras un globo de 300 kilos, durante el ascenso el aire se expandiría aumentando el empuje hasta su máximo de 300 kilos. Mientras que en el caso de los dos globos, el aire en exceso saldrá, manteniendo los 150 kilos de empuje requeridos. Sin embargo, para poder usar el globo cuando está medio hinchado, se utiliza una válvula de escape situada en la parte superior, que se maneja desde la parte inferior. De esta manera, el buceador puede accionarla manteniéndose a un lado del globo. Si no dispones de un globo elevador, puedes improvisar uno utilizando una o más bolsas de plástico dentro de una red robusta, cuya función es sostener el peso del objeto, aunque la falta de una válvula de escape limita su funcionalidad. Para asegurar el objeto, es importante entrenarse con varios tipos de nudos. La característica principal de un nudo es que debe ser fuerte, aunque fácil de desatar, incluso bajo tensión. Tu instructor te hará practicar los nudos más conocidos, que son muy útiles para todas las actividades relacionadas con el buceo.